Una tarde estabas con otro querer y yo me sentía solo sin tu amor Una tarde estabas con otro querer y yo me sentía solo sin tu amor Una tarde estabas con otro querer y yo me sentía solo sin tu amor La última noche vengo a despedirme, ahora no me llores si me has engañado Lo que pretendías era hacerme daño y tú has destruido toda mi vida La última noche vengo a despedirme, ahora no me llores Un, dos, tres, cuatro Ay mi querida ya no te quiero más, tú no lo creas, hablan por envidia Cuando más te adoro, tú quieres dejarme, ser terminosa me haces llorar Música Quiero alejarme de ti y borrarte de mi mente Quiero alejarme de ti y borrarte de mi mente Pero a dónde voy como una sombra que me sigue Tengo celos de ti y no confío en tu amor porque tú eres una coqueta Tengo celos de ti y borrarte de mi mente Los celos me matan, no sé qué hacer Quisiera olvidarte al amanecer Los celos me matan, no sé qué hacer Quisiera olvidarte al amanecer ¡No vendés, no vendés en tu amor porque tú eres una coqueta Tengo celos de ti y no confío en tu amor porque tú eres una coqueta Tengo celos de ti y no confío en tu amor porque tú eres una coqueta ¡Aleluya! 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 Pero qué fue Y no es la tranquilidad Y aún no volveré a querer Enter y saber lo que Cielo A ver los españolitos Si ¡Ay, frijito! ¡Eso es el juego! ¡Qué más alegría, qué más alegría! ¡Esa voltita! ¡Eso es el juego! ¡Qué más alegría, qué más alegría! ¿Quién tuvo la culpa, mi titán, para quererte así? Yo no lloro por la ausencia, lloro por suerte Yo no lloro por la ausencia Desde que te conocí Te hiciste dueña de mí Yo no sé qué riqueza, si dais Solo el amor que te di Desde que te conocí Te hiciste dueña de mí Yo no sé qué riqueza, si dais Solo el amor que te di El amor con el amor El del sen con el del sen Y la ingratitud te paga, si dais Con la ingratitud también El amor con el amor, el del ten con el del ten Y la ingratitud te paga vida y con la ingratitud también Que con solo puedo darte la hora de mi partida Que con solo puedo darte la hora de mi partida Te dejo mi corazón, te dejo toda mi vida y hasta otro día Te dejo mi corazón, te dejo toda mi vida y hasta otro día ¡Yi! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Así, así, mi amor! ¡Aquí alegría! ¡De Génesis! ¡Así! ¡Aquí alegría! Llego otro día más para disfrutar Todos gozaremos al ritmo de la cumbia Todos gozaremos al ritmo de la cumbia Vengan a la fiesta, que es a todo dar Vengan chicas, chicos, al ritmo de la cumbia Vengan chicas, chicos, al ritmo de la cumbia En la cumbia, a la cumbia y a la cumbia ¡Aquí alegría! ¡Qué te parece! ¡Más, las caderas! ¡Aquí alegría! ¡Lluvia! ¡Vamos! ¡Vamos! Llego otro día más para disfrutar Todos gozaremos al ritmo de la cumbia Todos gozaremos